Quiero hablarte de un cambio inmediato, di conmigo necesitamos un cambio inmediato Saulo de Tarso era un joven como cualquiera de los jóvenes que están aquí en este lugar Dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, ahí estaba Saulo de Tarso aquel joven Lleno de resentimientos, lleno de ira, nadie se mueve por favor, todos allí Quiero que me regales estos 15 minutos, quiero hablarte a la conciencia Porque todos necesitamos ese cambio inmediato, cuantos necesitan de ese cambio inmediato, aleluya Saulo, aquel joven lleno de resentimientos, lleno de maldad, lleno de soberbia No sabía que la juventud tenía tanto orgullo encima hasta que leía profundidad la historia de este joven llamado Saulo de Tarso No sabía que la juventud estaba tan llena de maldad Tan llena de resentimientos hasta que leía profundidad la historia de ese joven Que está en la Biblia para darnos hoy un ejemplo a todos los que estamos aquí en este recinto Y a los que nos están viendo en cualquier parte del mundo a través del canal Y a los que nos están oyendo a través de las diferentes radios conectadas en todo el país Y conectadas en el mundo, en cualquier parte donde nos están oyendo Di conmigo Dios, levanta tu mano Di conmigo Dios, necesito hoy un cambio inmediato Saulo de Tarso, mientras estaba viendo como apedreaban Esteban Me imagino que decía, dele más duro Deme una piedra a mi para yo tirársela también Y estaba respirando amenaza Saulo de Tarso Era un joven que le hacía falta la transformación Le hacía falta un cambio Pero no para dentro de 20 años Ni dentro de 6 meses Ni siquiera dentro de un mes O dentro de una semana O dentro de 3 días O un día Él necesitaba un cambio inmediato Como muchos de los jóvenes Que se han reunido hoy Aquí en Barinas Y que han venido hoy Invitados por algunos de ustedes O jóvenes Que se han levantado dentro de una iglesia Que van todos los domingos regularmente a la iglesia Pero que también necesitan Ese cambio genuino Ese cambio inmediato Saulo Saulo Dice la Biblia que agarraron las ropas de Esteban Aquel segundo mártir de la Biblia Agarraron las ropas de Esteban Después que entregó su espíritu a Dios Y murió por la causa de Cristo No renegó contra Dios Aunque le tiraban piedra Sin embargo Él seguía esperando en la defensa de Dios Él seguía esperando en Dios Y estaba cayendo muerto Pero veía los cielos abiertos Y al hijo del hombre Sentado a la diestra del padre Entregó su espíritu a Dios Le quitaron las ropas Y al quitarle las ropas Las tiraron a los pies del joven Llamado Saulo Saulo de Tarso Saulo Se fue donde estaban los principales sacerdotes Pidió cartas Pero iba lleno de odio Iba lleno de resentimientos Iba lleno de ira, de soberbia Iba lleno de envidia Iba lleno de ignorancia Llevaba una vida en la carne Y mientras voy nombrando estas cosas Sé que Dios está conversando Con muchos de los jóvenes Que me están oyendo Y están aquí presentes Y otros están ausentes A través de las redes sociales O a través de los diferentes medios De comunicación Cuántos jóvenes son ignorantes A la palabra de Dios Cuántos jóvenes son ignorantes Al llamado divino Al llamado de Dios Y Dios quiere hacerles un cambio Pero ellos rehúsan Al cambio que Dios quiere darles Pero bendigo a la juventud de hoy Bendigo a la juventud que está aquí presente Bendigo a mi generación Que se vino hoy para Varinas Porque esta generación Ha tenido un cambio Y ese cambio El único que puede darlo Se llama Cristo 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 Y conmigo Cristo 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 Vamos Vamos Dilo con fuerza Dilo con fuerza El único que puede dar el único El único que puede transformar El único que puede transformar El único que puede cambiar Cristo, se llama Cristo, se llama Cristo, vamos, levante a tu mano, pronuncia su nombre, que en el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse, en el nombre de Jesús, toda lengua debe confesar que Él es el Dios, que Él es el Dios, alaba la gloria de Dios. Saulo estaba lleno de maldad, le importaba poco hablar mal de sus compañeros, ojo con lo que voy a empezar a hablar ahora, atención a esto, nadie conversa, nadie se mueve, toque de queda para oír la palabra de Dios, ya cantamos, ya adoramos, ya danzamos, ya vimos obras de teatro, pero ahora Dios quiere hablarte al corazón, ahora Dios quiere traerte un cambio radical, ahora Dios quiere traerte un cambio, óyeme, Saulo de Tarso llevaba una vida mediocre, le importaba poco agarrar a puño a golpe al que hablaba en el nombre de Jesús, le importaba poco agarrar a la gente y arrastrarlo por el simple hecho de profesar su fe en Cristo Jesús, le importaba poco llegar a la iglesia o meterse en recintos como estos, donde estamos alabando a Dios y glorificando su nombre y empezar a criticar, empezar a murmurar, empezar a señalar, empezar a criticar, empezar a juzgar, y Dios me trajo esta noche para decirte que Dios no te llamó para que juzgues, que Dios no te llamó para que critiques, Dios no te llamó para que señales, Dios te llamó para que tú alabes su nombre, gloria a Dios, Dios no te llamó para que le metas zancadilla a los demás, Dios no te llamó para que hables mal de las autoridades de la iglesia, Dios no te llamó para que te levantes en contra de la obra de Dios, en contra de los principios, en contra de la sana doctrina, Dios te llamó para que tú alabes su nombre, para que tú alabes su nombre, para que tú alabes su nombre, para eso te llamó Dios, y para eso te tienen esta tierra, aleluya, Saulo de Tarso no entendió este principio, yo quiero enseñarte dos principios para un cambio radical, para un cambio inmediato, primer principio, diga conmigo arrepentidos, 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 primer principio para un cambio radical, para un cambio inmediato, hay que arrepentirse, diga conmigo Señor, ayúdame a arrepentirme, arrepentirme, ojo, los borrachos se arrepienten, las rameras se arrepienten, cuando el marido le falla a la mujer se arrepiente, cuando el joven se mete en la pornografía, llega el domingo a la iglesia y se arrepiente, cuando el joven le falla a Dios y se va a escondidas a meter mano donde no debe meter, cuando el joven se va a la discoteca o cuando el joven se va a escondidas a hacer sexo fuera del matrimonio, después que sale de eso viene arrepentido, viene arrepentido una, otra y otra vez, por eso falta el segundo principio, diga conmigo convertirse, convertirse, voy a leerlo, hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, cuánto quieren vivir tiempos de refrigerio, no solamente debes arrepentirte joven, debes también convertirte y convertirse es dar un giro de 180 grados, dejar el rumbo que llevaba en la carne, dejar el rumbo que llevaba en la soberbia, dejar el rumbo que llevaba en la altivez, dejar el rumbo que llevaba en las cosas perversas de la carne y enrumbarme a una vida espiritual, una vida diferente, eso es convertirse, eso es convertirse, por eso desde esta noche yo te hago un llamado, no solamente al primer principio, sino también al segundo principio, arrepentirse es muy bueno, pero hasta el borracho se arrepiente y la semana siguiente está otra vez envuelto en el licor, el drogadicto se arrepiente, pero la semana siguiente está otra vez pinchándose con la droga, por eso los dos principios deben ir de la mano, arrepentidos y convertidos, jóvenes, jóvenes, el infierno es real, joven, el infierno es real, el infierno no es un mito, el infierno no es un cuento, el infierno es real, puede ser adolescente, puede ser joven o puede ser un viejito, si se muere sin arrepentirse y sin convertirse se pierde en el infierno donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga, por eso Dios me trajo esta noche a Varinas, por eso Dios me trajo esta noche al centro del país para decirle a mis paisanos, para decirle a mi generación, muchachos y muchachas vamos a arrepentirnos pero también vamos a convertirnos, el hijo pródigo no solamente lloró y se arrepintió sino que también se convirtió cuando se levantó dio la media vuelta y se fue a una vida mejor, cuando llegó a la casa de su padre su papá lo estaba esperando con anillo nuevo, con vestido nuevo y con zapato nuevo, jóvenes, fuera de Dios nada, dentro de Dios todo. ¡Gloria a Dios! Saulo de Tarso aquel hombre soberbio iracundo lleno de envidias aquel joven que estaba podrido por dentro su vida fue transformada porque se arrepintió y se convirtió su vida cambió y cambió tanto, tanto que se convirtió en un alto predicador de la palabra de Dios. Jóvenes quiero verte en una tarima como esta predicando el evangelio. ¡Amén! Jóvenes quiero verlos en una tarima como esta tocando la guitarra para Dios. Jóvenes quiero verlos en una tarima como esta tocando el piano el teclado para Dios. ¡Amén! Jóvenes no descansaré hasta no verlos hasta no verlos con sus manos en altos arrepintiéndose y convirtiéndose para que ocupen los lugares de honra que Dios quiere darles a todos. sé que no es fácil a mí también me costó sé que no es sencillo a mí también se me hizo difícil pero todo depende de una decisión y la decisión hay que tomarla hoy mañana puede ser nunca mañana puede ser demasiado tarde son dos principios arrepiéntete y conviértete y tú verás como Dios te da tiempos de refrigerios tú verás como Dios te da el ministerio que sueñas tú verás como Dios cambia como Dios cambia la amargura por la alegría es impresionante ver hoy muchos jóvenes muchos adolescentes amargados repito es impresionante ver hoy muchos jóvenes adolescentes amargados con cara de pocos amigos parecen unos muñecos es impresionante ver hoy a jóvenes de ese tipo pero Dios me trajo aquí esta noche para que tú cambies tu amargura en alegría para que tú cambies tu tristeza en gozo para que tú cambies tu soberbia y tu arrogancia porque tocas bien porque cantas bien porque predicas bien porque Dios te ha dotado de una sabiduría impresionante entonces quieres mirar a los demás por encima de los hombros Dios me trajo hoy para decirte arrepiéntete y conviértete para que vengan tiempos de refrigerio sobre tu ministerio y Dios te exalte y Dios te eleve y Dios te lleve al puesto de honra donde Él quiere llevarte alaba la gloria de Dios es difícil pero no es imposible las cosas imposibles en las manos de Dios no existen porque Él es poderoso si transformó al joven Saulo de Tarso hoy quiere transformarte a ti también levántame tus manos todo el que está sentado póngase de pie por favor todo el que está en las garadas quiero invitarte ahora voy a ministrar un cambio voy a ministrar esta noche ese cambio que Dios va a traer a mi juventud ese cambio que Dios quiere darnos hoy o mañana cuáles son las cosas que te frenan sólo tú lo sabes y Dios sólo Dios y tú lo sabes cuáles son las cosas que te perturban cuáles son las cosas que te frenan que de repente dices todo me sale mal nada nada me sale bien Dios me trajo esta noche para decirte todo va a estar bien di fuerte conmigo Dios ayúdame para que todo esté bien bien cierra tus ojos todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien y todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien tú crees que Dios no te responde todo va a estar bien tú crees que ya no tienes oportunidades todo va a estar bien tú crees que Dios todo va a estar bien todo va a estar pues Dios me trajo hoy para decirte que no es así sobre todo Dios tiene el control Él tiene el control aunque venga lo peor Dios tiene el control Dios siempre estará cierra tus ojos cuando sientas que has perdido Aleluya Dios está aquí en este lugar que te han dejado solo Aleluya Dios jamás se irá de Sopla 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 tu sonrisa que se te acaba la vida con Dios te aseguro todo va a estar bien tus problemas tus problemas no se compara con Dios no se puede comparar con Dios y porque Dios es fiel cualquiera que sea tu problema todo va a estar bien en las manos de Dios todo estará bien la enfermedad se sana si le crees Él tiene Él tiene el control Él es tu doctor cambio cambio hoy cambio hoy cuando yo diga lo que Dios va a cambiar tú dices un fuerte amén cambio hoy la soberbia por la cambio hoy la soberbia por la humildad cambio hoy la ira por la paz cambio hoy la envidia por reconocerle a los demás lo que son cambio hoy la ignorancia por conocimiento por mentes brillantes por sabiduría de Dios cambio hoy la vida en la carne por una vida en el espíritu ese amén no me convence una vida en el espíritu cambio hoy los rencores por amor por amor cambio los rencores por amor cambio hoy la maldad el maltrato por acciones buenas y positivas de buen testimonio cambio hoy la amargura por la alegría amén dije que Dios nos cambia hoy la tristeza la amargura por la alegría levántame tu mano derecha di conmigo Señor hago un pacto hoy contigo los que están allá arriba también di conmigo Señor hago un pacto hoy contigo de empezar una vida nueva convertirme de la vida que llevaba a una vida nueva a una vida nueva a una vida nueva baja tu mano derecha ponla en tu corazón me encantaría oír muchos testimonios es imposible pasarlos a todos sé que Dios ha tocado me decía el viernes pasado un joven pastor sentí que Dios me apretaba el corazón y era como si me estaban agarrando y sacándome cosas malas y metiéndome cosas nuevas sé que Dios también lo hizo esta noche aquí en este lugar lleva tu mano derecha al corazón voy a pedirle a Dios que me entregue hoy una juventud convertida una juventud no solamente arrepentida sino también convertida quiero que salgan de esta noche abrazando a sus padres pídanle perdón por llevar una vida de soberbia de arrogancia una vida de desobediencia pídanle perdón de esta noche abracen a papá y abracen a mamá y díganle papi perdóname mami perdóname quiero empezar hoy una vida nueva vayan el domingo donde están sus pastores díganle pastor cuentas conmigo desde hoy como le vas a decir a tu pastor di conmigo pastor cuentas conmigo cuentas conmigo desde hoy anda al vecindario anda al hospital anda a las clínicas anda a las cárceles vete a las plazas y empieza tu ministerio empiézalo empiézalo ya no dejes para mañana lo que tienes que hacer ya empieza a tocar otra vez en la iglesia empieza a cantarle otra vez a Dios lo que habías abandonado vuelve a agarrarlo vuelve a echar mano de lo que habías perdido porque Dios hoy te lo entrega otra vez hoy Dios hoy Dios te lo entrega otra vez inclina tu rostro y di conmigo Dios mío humilde como niño vengo a ti vengo a ti para arrepentirme y convertirme para que tú me des tiempos de refrigerio para que tú me des tiempos mejores desde hoy desde hoy dejo la soberbia la arrogancia la ira la contienda las críticas las disensiones los pleitos la murmuración desde ahora desde ahora me convierto a ti me convierto me arrepiento y me convierto para llevar una vida nueva Señor Jesús gracias por morir en la cruz del calvario para darme vida eterna era yo quien tenía que morir pero tú lo hiciste por mí de tal manera amo Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda sino que tenga vida eterna Señor yo no quiero perderme en el infierno en ese lugar de tormento donde la llama nunca se apaga Señor yo quiero ir al cielo a donde estás tú para sentarme con Cristo a la diestra del Padre gracias Señor desde ahora soy de Cristo desde ahora empiezo mi ministerio en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios Amén Amén